Antes de pasar a una noticia que quería revisar con ustedes, quiero que vean la imagen de este dueto de verdaderas verdades que nos visitan hoy. Sheila y Maciel. ¡Wow, señores! Hoy están con nosotros aquí, pero posiblemente dentro de dos meses estén sentadas con Jimmy Fallon. ¡Ay, qué bueno! ¡Hala! ¡Sí, Dios quiere! Y entonces en ese momento les van a decir, ¿cuándo van a ir al show de Omar? No, no, verdad que sí. Déjame decirte que eres especial, Omar. Oye, gracias. Porque eres el primerito a entrevistarnos en este tema de la canción, del dúo, así que... Es nuestra primera entrevista en general. Es nuestra primera entrevista oficial, oficial. Bueno, mucha gente que lo ha hecho, hoy por hoy están en su casa. No, no, mentira. Hay quien tiene que empezar. No, no, verdad que sí. Oye, vamos a disfrutar de verdad que muchísimo y la gente la quiere conocer y escuchar cantar también. Ahora vamos a medirle el aceite a la noticia. Extra, extra. Midiéndole el aceite a la noticia. Aquí están las primeras informaciones, queridos arañadores. Los cubanos están muy disgustados, diría yo, encabronados con el precio del pescado en Cuba. 20 pesos la libra de Jurel. Miren este hombre, miren este titular de Cubita Nao. Este sitio se los recomiendo. Si quieren estar bien informados de Cuba, tienen que entrar a Cubita Nao. Las tienen todas en Cubita Nao. Aunque muchos están comentando que el peso cubano está desvalorizado y que 20 pesos no es nada en Cuba, señores. Pero es que el promedio de salario en Cuba es 250 pesos. Imagínate, un pescado, un Jurel o cualquier pescado a 20 pesos la libra, se le va mucho dinero a la gente para poner en la mesa un pescado. Ahora, miren la imagen también, esta es la repercusión y el disgusto ese total. Miren la estrella esta del show Vivir del Cuento, un programa este de la televisión de Cuba, Facundo. Miren esta fotografía que se ha hecho Facundo, tratando de recordar cómo se pela un pescado. Miren esto, porque de verdad que es increíble el desabastecimiento. Estaba perdido el pescado en Cuba. Y miren Facundo, qué buena foto esa, para la historia, por que llegó el pescado. Bueno, tenemos otra información. Señores, y se los voy a preguntar también a las invitadas, si alguien les pide en algún momento papas fritas, se la dan. Están comiendo ustedes en un lugar y viene alguien y les dice, dame tus papas fritas en una hamburguesería o algo, por favor, se la dan. Ustedes si quieren después piden más o algo, pero no se la vayan a negar. ¿Saben ustedes lo que pasó en Miami hoy? Cuéntame. Mira el titular, miren esto. Mira este titular. Señores, fue arrestada por atacar al gerente de un Burger King que se negó a darle más papas fritas. Ella pidió papas fritas gratis, apareció porque parece que se quedó con hambre y le dijeron que no. Y lo que formaron fue tremendo. Le fue para arriba y dicen que fue, bueno, la policía y todo, ella y otra mujer más, están detenidas ahora. Increíble. Así que no le vayan a negar a nadie cuando les pidan papas fritas. No se lo vamos a negar. ¿Te gusta la papa frita, Sheila? A mí me encanta. ¿Sí? A mí también. ¿Y a ti también te gusta? Ella me roba mis papas fritas. ¿De verdad? No, 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 no.